¿Conoces la cultura popular del Estado? Te invitamos a descubrirla en la serie La Cultura Popular del Estado de Morelos. El Instituto Morelense de Radio y Televisión y la Secretaría de Cultura te invitan a conocer a través de estos programas especiales las fiestas religiosas, el teatro ritual, la música espiritual y diálogos con la naturaleza que aún se preservan en comunidades como parte de sus tradiciones y cultura. Serie La Cultura Popular del Estado de Morelos Sábados y Domingos Canal 49, El Canal de Morelos